Carla, gracias. Y la formación de otras cárcavas también es una de las preocupaciones y afectaciones que provocan las lluvias, por lo que el ministro de Obras Públicas se refirió también a algunas de las zonas que han sido intervenidas. Las fuertes tormentas han provocado daños en la red vial del país. En varios sectores se pueden observar calles deterioradas, pero también las lluvias han generado nuevas cárcavas que han afectado las carreteras y el tránsito para los automovilistas. Hasta la fecha se reportan 11 hundimientos, los cuales ya están siendo intervenidos. En Santa Ana nosotros registramos en una calle vecinal, una calle de tierra no pavimentada, una cárcava que se presentaba en el lugar. Lo mismo en la carretera que conduce hacia Metapán, a un costado de la carretera hay una tubería de agua potable y hay un talud que está inestable. En las vueltas, por ejemplo, hay una cárcava que se formó, pero nuestro equipo está trabajando para la construcción de una serie de obras de drenaje para poder eliminar esas cárcavas que se encuentran. Según el ministro de Obras Públicas, identificarán otras zonas que pudieran registrar daños, ya que cuentan con herramientas tecnológicas para realizar evaluaciones. Pero vamos a monitorear, tenemos tres robots cámaras en el Ministerio de Obras Públicas que se meten adentro de las tuberías y uno puede ver más o menos el estado. Eso nos ha ayudado mucho a desasolvar sistemas de drenaje principalmente. Normalmente a veces después de las lluvias uno va viendo que las cárcavas van surgiendo. Es porque muchas veces se rompe la tubería, queda un hueco y pues a medida que va pasando el tránsito vehicular, pues luego el pavimento se termina de romper y ahí es donde se puede visualizar. Las lluvias no han cesado, por lo que los derrumbes, inundaciones y la caída de árboles continúan incrementando los daños en la red vial. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hecho.